Muy bien mi gente, ¿cómo están? Saludos, bueno, los saludo rápido, ¿cómo están? Acabamos de tener una sorpresa en el YouTube de Japón, de Pokémon Unite Han mostrado un gameplay de Duraludón Entonces nos muestran más o menos cómo funcionan Obviamente yo no entiendo una joraca de japonés Entonces probablemente en lo que nos esté diciendo el muchacho que narra este gameplay Nos expliquen qué hace cada cosa con exactitud Yo, como les digo, no sé japonés y no entiendo nada Entonces voy a intentar pues por encima, intentar adivinar, entender Y ver cómo funciona este nuevo Pokémon que ya debería estar llegando el 14 Sí, exactamente, el 14 de este mes O sea, en 6 días, menos de una semana Así que atentos mi gente, cuando salga obviamente les voy a traer la guía Primera partida y stream dedicado a este Pokémon Vamos a verlo, vamos a verlo Lo primero que podemos ver acá, muy rápidamente, muy por encima Es que su movimiento de acá, que es como el de Crustle Que se me ha ido el nombre de ese movimiento, me lo dejan en los comentarios Tiene una carga, entonces puede llegar a cargarlo hasta dos veces o tres No sabemos, pero ya seguramente en el gameplay lo veremos en algún momento Acá usa su movimiento Unite, que es un rayo que gira en círculo Y quema a todo lo que toca, ¿no? Incluso llega a tocar acá al Rotom, como pueden ver arriba Quema bastante y se ve que hace un daño considerable Lo que sí me genera intriga es si vuelve a hacer dos veces daño O sea, si por ejemplo hay un Pokémon acá, le pasó el rayo y el Pokémon se teletransporta acá Y si le vuelve a hacer daño, eso me gustaría saberlo Porque ya seguro con eso los pro players pueden inventar cosas súper locas y extrañas Vale, lo vemos ahí usando su movimiento Unite y sus autoataques que son como rayos Esto creo que está muy alto Y acá el chico, bueno, nos presenta y nos cuenta cosas que no entendemos Claramente Siempre me gusta hacer esto, pero habrá algo raro en esta imagen Con los Pokémon de atrás Vemos tres Pokémon disponibles en Pokémon Unite Acá vemos a Greninja, estos dos todavía no están Los de arriba no están No sé, ¿habrá algo raro? El próximo Pokémon será... Bueno, no sé, no voy a adivinar Acá vemos un poco al Duraludón paradito Ya sabemos que va a ser un atacante a distancia Al final no era tanque, como habíamos más o menos predicho Y vamos a ver un poquito su... ¿Qué usó ahí? Usó este movimiento de abajo que no sé cómo se llama Que son como estrellas No, lo carga, tiene una barrita Entonces eso quiere decir que cuando pasemos esta barra Como ya pasa con algunos Pokémon hará más daño Explota y finalmente le hace daño a Charizard Que como lo ven no es mucho, le hace poquito daño No sé si le dejará algún buff Pero le pega todo lo que esté en el área Todos los Pokémon se acercan, han sido dañados Así que es un daño bastante grande en área Y es como un pulso que manda Así que no tienes que apuntarlo ni nada Está bastante sencillo, está interesante Acá creo que vamos a ver su autoataque Ataque normal, ataque normal y ataque cargado Es un rayo más fuerte Ok No hay tanta ciencia Pero mira, le deja las orbes de las que hablamos en el video anterior Que esas orbes supongo que las puedes reventar con el otro movimiento Y hará más efectos como también lo habíamos visto Vamos a ver un poquito más de Duraludón Ahí está el rayo Ojo, está con las orbes Y acá se ve, miren, miren, miren Le quita las orbes y le hace más daño por orbe Entonces en eso va Meterle lo que habíamos dicho en el video La predicción salió bien Meterle daño, o sea, movimientos Meterle sorbes Y de ahí explotar las orbes y hacer aún más daño Así que constantemente es lo que tienes que hacer con Duraludón Me gusta mucho el rango Bastante interesante en Teamfight esta vaina Vale, vemos un poquito más de autoataques A ver qué tenemos por acá Ah, acá está el otro movimiento, ¿no? El trampar rocas, puede ser ¿Ves? Lo pone ahí Es muy parecido al de... Al de Crustle, ¿eh? Pero mira, puede poner hasta tres Ojo, tres cargas Entonces como que frena su área con eso Ahí está Yves le va haciendo daño por ticks al Charizard Quiero ver si esto le pone las argollas A ver, quiero ver al Charizard al entrar ¿Ven? No tenía las argollas Entonces cada tick le pone una de estas esferas Me gusta, me gusta Vamos a ver un poquito más de Duraludón por acá Estoy tratando de mostrarles lo interesante Sin ver todo el video completo Porque puede ser... He visto que en Facebook han tumbado estos videos Y no quiero que me pongan ningún strike Pero miren, ¿ves? Los frena completamente Baja mucho la movilidad Luego con VEAS con este movimiento Les explotan los rayos Y haces un destrozo Se ve brutal Duraludón Obviamente están en una situación Que no le están haciendo nada al Duraludón, ¿no? Pero revienta y destruye Interesantísimo Bueno, acá está probando con objetos Vemos un poquito los autoataques Nada más interesante Ahí le acaban de saltar Este ya es el primer gameplay oficial, ¿eh? Miren, tira como un... Como un rayito, ¿no? Este ya es el movimiento Supongo no evolucionado todavía Tira como un... Un tajito raro Y ahí está Y lo vemos farmear Bueno, su rayo ese hace daño A todos los Pokémon que toque Así que está interesante Y ahí tira el movimiento este Que es como... Bueno, no se ve muy bien Por el tenue que hay acá Pero es como el movimiento de ser ahora, ¿no? En la imagen se parece bastante Y la de abajo se parece a la de Machamp Qué raro Estarán usando sprites ya usados Vale, acá lo vemos Ahí está tirándole este Tiene bastante rango El autoataque cargado, ¿no? Miren esto Miren la distancia en la que está Snorlax Acá Miren, miren Es bastante rango Me gusta Acá, bueno, cae Talonflame Le empiezan a autoatacar Le cae el rayo Y acá hace esa carga Que cuando hace esa carga Se pone más lento Duraludón, ¿no? Camina más... Más pesado Y de ahí tira el... La onda, ¿no? La onda sónica O como se llame Y hace más daño Entonces es una buena Una buena opción de responder Algún ataque, ¿no? Ahí está de nuevo Me encanta, ¿eh? Quiero escuchar el... A ver Iba a decir que quiero que pongan el audio Y lo puedo escuchar acá Probablemente No parece que tuviera audio, ¿no? Ya lo pondrán Supongo que después A ver qué más tenemos por acá Bueno, ahí Duraludón murió Estoy tratando de demostrarles Obviamente Lo importante, ¿no? Ahí está su movimiento Unite Que no hizo nada de daño Porque tenía bastante escudo En ese momento Y queda como un área quemada, ¿no? Alrededor Deja como que alterado El territorio Que no sabemos Exactamente qué será Si bajará la velocidad Si habrá algún efecto secundario Mientras los enemigos Estén en este área O tú estando en este área Pero me parece interesante ¿Vale? Ahí está la... Bueno, no pude anotar No pudimos ver la anotación Llevó pajaroncio justo Y me gusta como camina, ¿no? Camina como... Como que le cuesta Vale, le iba a tirar el rayo Y se lo quitaron Bastante simple Se ve Duraludón, ¿eh? No se ve un Pokémon Que requiera mucha ciencia A veces esos Pokémon Son los que se ven más en meta Porque no hay mucha ciencia Para jugar Uf Es que el daño Cuando explota las argollas esas Es terrible Pega muy bonito Muy, muy chévere No sé si habrá algo Que me esté perdiendo de ver Así que me lo dejan En los comentarios Realmente les he traído Este video como primera impresión ¿No? Como para poder Verlo juntos Ya a ustedes Les dejaré el link Del video completo En la descripción Para que lo vean completo Pero... Es eso, ¿no? Es tirar movimientos Eh... Poner las argollas Y explotarlas En eso se resume Me gusta como pone Esa pared para frenar No sé hasta qué punto Servirá también Pero eso es Duraludón Movimientos Poner esferas Y explotarlas Y hacer todo el daño posible Y tiene mucho rango Eso me encanta Miren el rango que tiene Desde donde le está pegando Al... Al Udicolo Este Pokémon puede llegar A servir muy bien en línea Eh... Este... Estar tú en la línea trasera Con tu tanque al frente O tus supports Y tú desde lejos Autoatacando como loco Te puede dar mucha presión En línea Miren, miren, miren Se pone como que en modo ataque Esto debe ser Claramente... Esperen He notado algo, eh... Todavía no están los diseños De los movimientos De Duraludón En el juego Y están usando Imágenes de otros Pokémon Miren esto Está el rayo solar de Binazor Y el coso este De la ardilla de Grieger Ok Para que lo sepan, ¿vale? Ahorita ya me acabo de dar cuenta Con eso sí no tendría sentido Así que Ya saben que Lo que vendría a ser Los movimientos de Duraludón Todavía no tenemos los oficiales Vamos a ver esto Que me gusta Hace como que un saltito Para atrás Y se pone en posición de ataque Y empieza a disparar misiles Miren Uf Esto está guapísimo, eh ¿Ves? Hace como un saltito Para atrás Esos son la otra rama De movimientos, ¿no? En una tenemos El pulso que explota Con el piso este de piedras Y acá tenemos Estos rayos Y no sé cuál será el otro Ya lo veremos No creo que sea el saltito, ¿no? El saltito debe ser Como el de Garrewa Que cuando vas a tirar el stun Hace el saltito para atrás Pero bueno Gente, probablemente Uno de estos dos Pokémon Sean los siguientes, eh Quieren ver al Este... Ay, ¿cómo se llama? El pingüino este Devolución de Piplup Empolion Empolion podría llegar, ¿ah? Lo veo ahí como muy raro Como que algo nos quieren decir Con este fondo Pero bueno Este es el video, gente Espero Les haya gustado Es un análisis rápido Por encima Sin entrar en mucho detalle No quiero poner el video completo Porque quiero que ustedes lo vean Hemos visto más o menos Cómo funciona Y tengo la sensación De que me pueden poner copyright Por este video Así que lo vemos así por partes Vale, quería traer las noticias Así feliz, Quito Para que lo chequeen El primer vistazo oficial Ya de Duraludón Viene este 14 Atacante a rango Va a estar buenísimo Y les voy a tener todo el contenido Que merecen sobre este Pokémon Así que Nada más Díganme qué opinan de este Pokémon ¿Les gusta la idea? ¿Cómo se ve? ¿Les parece que puede ser emocionante? ¿O para ustedes Pues no vale tanto la pena? Todavía no sabemos Cuánto va a costar Seguramente lo han dicho Y bueno No puedo hacer nada Respecto a eso Pero espero les haya gustado Este video, mi gente Nos vemos Chao, chao Un video rápido ¿No? Así Vale, Quito